Buenas tardes, mi nombre es Melissa Velasco y les vengo a presentar el proyecto ARTIS. La artritis reumatoide es una enfermedad que causa dolor en las articulaciones, hinchazón, rigidez y pérdida de funciones. Este puede afectar cualquier articulación, entre ellas las muñecas y los dedos. Se considera una enfermedad silenciosa que, por sus síntomas comunes, si no se ataca en sus primeras etapas puede afectar otras partes del cuerpo de manera significativa. La enfermedad suele desarrollarse en cualquier momento, sin embargo, es más habitual que se presente entre los 50 y 65 años, afectando las actividades diarias que cada una de estas personas desarrolla, ya que al utilizar sus manos van a estar propensos a hinchazones y dolores insoportables sobre todo en sus dedos. Es por todo esto que nace el proyecto ARTIS, un asistente virtual capaz de crear rutinas y hábitos saludables. Entre ellos va a crear dietas, ejercicios y proporcionar la información necesaria para el médico reumatólogo y seguir el proceso. Encontramos un récord del progreso. Este va a incentivar al usuario a seguir con el tratamiento, ya que va a ver resultados positivos. Entre ellos se van a fijar metas semanales, metas mensuales y podrá ver el progreso de manera semanal. El proyecto cuenta con dos accesorios. El primero es el pin. Es un accesorio portable, una alarma que sirve para cuando la persona esté en diferentes lugares de la habitación o de la casa y va a ser portable. Después tenemos el monitor. Este será capaz de crear rutinas semanales, la programación semanal o diaria y va a mostrarle al usuario las actividades que tiene pendiente para desarrollar. Finalmente encontramos la aplicación. Esta fue creada para el acompañante. Podrá ver a detalle las rutinas y las citas programadas con el fin de sacar el tiempo que necesita para acompañar al usuario. Entre ellas encontramos el menú de ingreso, el menú de resultados y el desglose de cada una de las actividades que el usuario tiene pendiente. Dietas, entrenamientos y medicinas o medicamentos.